Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva, el día de hoy les traemos el resumen de lo que sucedió en la NBA y de cómo los Lakers lograron el campeonato, sin más, no nos hagamos del rogar, comenzamos. Hemos aquí, hemos llegado a una final más de la temporada del mejor bonos de estudio del mundo, la NBA, con una temporada que desde el principio nos brindó muchísimas historias y experiencias que jamás se volverán a repetir. A pesar de la pandemia, la temporada siguió en un formato distinto, la burbuja, en el cual se encerró algunos equipos que todavía eran contenidos al título. La burbuja nos mostró grandes hazañas de muchísimos jugadores que hoy en día son considerados de los mejores del mundo, y ellos son Luka Doncic, Jason Tatum, Jimmy Butler, Jamal Murray y obvio también el gran espectáculo que armaron los Ángeles Lakers con el rey LeBron James y con Anthony Davis. Después de muchísimos partidos emocionantes donde surgieron grandes estrellas y otras se afianzaron como estrellas que ya son, llegamos a las finales del NBA, con un Miami Heat sorprendiendo a todos y eliminando a Celtics, que lo hacía favorito en el papel, que fueron eliminados por un Miami dominante en la hora cero o en el clutch, y reluciendo a sus grandes estrellas como Jimmy Butler, Pama de Bayo o la sorpresa Tyler Hero. Del otro lado teníamos al gran favorito Lakers, en el cual dominó cada una de las series que enfrentó hasta llegar a las finales del NBA, con un LeBron sumamente motivado por la muerte de su amigo Kobe Bryant y una Tony Davis jugando espectacularmente y en modo MVP. Las finales del NBA fueron sumamente divertidas al ver, ya que Miami siempre dio la pelea en cada uno de los partidos, pero simplemente los Lakers tuvieron un gran dominio en cada uno de los partidos, que a pesar de que perdió dos de ellos, siguió demostrándonos que era el equipo favorito. Llegamos al juego 6. Con un aplastante marcador de 106 a 93, nos marca claramente que esta añora simplemente y sencillamente oro y púrpura. Se terminó en la temporada más del NBA, pero se avecina una temporada mejorada y con grandes contendientes al título, que no bajarán la guardia y harán todo por quitarle la corona a los Lakers y al gran LeBron James. Recuerda darle like, suscribirte y compartir el video si te gustó. ¡Nos vemos!